Sabena, la verdad se los digo, en mi opinión es hermoso y se siente de una calidad super premium. Ahora sí, DT se voló la barda. Fuertes abrazos, actuacionistas. Bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción, Económica y Más, donde observen lo que tenemos por acá el día de hoy. Así es, es nada menos que el DT Ultramatte. Viene directamente desde la tienda Beware y es el color silver con ese azul muy hermoso. Yo no sé si en el video se puede apreciar, pero la verdad es que lo que es la figura del smartwatch viene más resaltado de lo que es todo lo demás de la caja, como para darle un toque 3D. Súper genial, si nosotros pasamos nuestro dedo se puede sentir esos bordes, o sea, casi casi como que esté sintiendo el smartwatch. Pues nada, estoy bromeando, pero sí tiene un toque como 3D. Enlaza a la aplicación favorita de muchos, Wear Pro. Si proseguimos rápidamente a quitarle su cubierta, eso se sintió muy bien. Observen, allí lo tenemos desde ya. Desde ya luce súper genial. Me encanta, tiene esta pestañita. De esa forma podemos alar lo que viene siendo esta caja. Veamos, sí, observen, allí están. Tenemos un par de correas extras que vendrían siendo estas azules de silicón de por acá. Contamos con lo que viene siendo el cable de carga y también su manual, el cual viene en chino e inglés únicamente. Perfecto, ahora sí proseguimos al smartwatch. Serven ustedes, luce súper genial. Vamos a quitarle ese protector para poder apreciarlo. Les cuento rápidamente que para eso tendremos que quitar lo que viene siendo la correa de un lado. Pues observen la figura y listos para esto. ¡Tarán! Allí lo tenemos. Luce hermoso y se siente de una calidad muy premium. Perfecto, en ese caso ya viene con las correas metálicas instaladas, pero recuerden que tenemos ese par extra de las azules de silicón. Si vamos de este lado, contamos con su corona. Si giramos, ¡uy! Observen esa belleza. No, aquí ya no contamos con ese click al que estamos acostumbrados. Se siente tal cual el Hello Watch 2. Y observen, tenemos ese círculo rojo que le da mucha elegancia alrededor de lo que viene siendo la parte de abajo de su corona. Contaremos con ese segundo botón. Por el otro lado, un tercero y su bocina. Y por la parte de atrás, sus sensores y su interfaz de carga. Por la parte de enfrente, contamos con ese color plata. Y ese color azul muy profundo. Y también esos detalles y números en un color blanco. Que sin duda alguna lo hacen ver súper genial. Muy bien, si proseguimos a tomar sus medidas de este ángulo más grande, contaríamos con 53.5. Por este otro lado, 47.5. Lo que es la circunferencia de arriba, 46 exactos. Y su grosor, 13.7. En cuanto a su peso, 49 gramos exactos. Muy bien, perfecto. Si proseguimos a encenderlo, para eso presionamos su corona. Sostenemos. Wow, ahí está dándonos ya la bienvenida. Y es así como se apreciaría su pantalla. 1.5 pulgadas, 454 x 454 pixels. Bluetooth 5.0, protección a agua IP68. Y una batería de 360 miliamperios hora. No sé si alcancen a apreciar, pero allá en el fondo nos dice SmartWatch Ultimate. Si proseguimos a girar su corona, por supuesto nos cambiaría lo que vienen siendo las esferas. Algunas de ellas dinámicas. No sé si alcancen a apreciar las estrellas fugaces. Se ve súper genial. Giramos una vez más. Contaríamos con este azul y blanco. Por supuesto tenemos esta entre negro y color plata. Tenemos esta otra, color dinámico, que ya mirábamos en modelos anteriores como los DT3. Y si continuamos, bueno, esas serían todas. Si tocamos y sostenemos, por supuesto entraríamos a lo que son la interfaz de cambios. Contaríamos con cinco esferas a escoger, incluyendo esta que es la personalizable. Por supuesto desde acá podemos bloquear la esfera. Y de esa manera ahora si giramos su corona, observen, no pasa absolutamente nada. Les comento desde ya, será muy necesario ya que la corona se siente que se mueve con bastante facilidad. Muy bien construida, pero se siente que podría girar por accidente. Pero no será problema, pues tenemos lo que es el bloqueo de esferas. Muy bien, de arriba hacia abajo contaríamos con lo que vienen siendo los shortcuts. Por supuesto son personalizables. Podríamos agregar otros más desde este punto. Por ejemplo, este de por aquí no podría faltar para mí. Cuando hayas terminado simplemente das ahí en el check mark. De abajo hacia arriba estarían las aplicaciones de uso más frecuente. Muy bien, puedes deslizar hacia un lado y tocar la X para cerrar. O todas a la vez desde abajo. De izquierda a derecha contaríamos con lo que viene siendo el split screen. Y hacia el otro lado tendríamos lo que vienen siendo los componentes. Desde acá podrás agregar otros más que no estén aún y que el smartwatch te ofrece. Su player es así como luciría. Creo que todos conocemos ya muy bien el player de los DT. Si presionamos su corona nos llevaría a lo que es el menú de las aplicaciones. Dos presiones cambiaría el estilo. También podemos tocar sobre su pantalla y de esa forma elegirlo por número. Contaremos con siete diferentes a escoger. Les paso así otros más rapidito. Si presionamos y obtenemos su corona nos llevaría a las funciones de reiniciar, llamada de emergencia o apagar el dispositivo. Si presionamos el botón de abajo nos llevaría a lo que vienen siendo los deportes. Contaremos con trece a escoger. Si presionamos nos regresará. Y si presionamos y sostenemos abrirá lo que es para una llamada de emergencia. En cuanto al tercer botón del lado izquierdo presionamos nos llevará a lo que viene siendo los ajustes. Así viene de fábrica. Pero si presionamos y sostenemos nos dará la opción de elegir cuál aplicación es la que deseamos abrir. En cuanto a las aplicaciones se las paso así rapidito. Ustedes pueden pausar el video si así desean. Contaremos con brújula. Por supuesto, observen. Luziría de esta manera. Tendremos, por supuesto, las de uso más frecuente. Como el controlador de música, cronómetro, clima, asistente de voz, despertador, etc. Ahora, esta función de acá se me hace bastante interesante. Observen ustedes. Viene siendo como una brújula, ¿no? Algo por el estilo. Si vamos a settings, desde acá podremos elegir lo que es el lenguaje. Contamos con muchísimos a escoger. Pero el que nos compete a nosotros es español. Podremos cambiar la esfera. Ahora, en pantalla, esto andaba buscando. Podremos activar o desactivar lo que es la lámpara de noche. También podremos activar lo que viene siendo los punteros. Veamos, está elegido el estilo 1. Y cuando su pantalla se vaya en modo de ahorro de energía, es así como lucirá. Durará 5 segundos encendido y se apagará. Ahora, veamos cómo luce el estilo número 2. Y allí lo tenemos. Nos dará números en grande. De igual manera, durará 5 segundos encendido y se apagará. En cuanto a su pantalla principal, podremos ir desde 5 segundos hasta un máximo de 30. Podremos cambiar lo que es la intensidad de la vibración. Me gusta a mí andarlo en el máximo. También, desde acá, podremos configurar tonos independientes como para llamadas. Nos ofrecerá 4 a escoger por defecto o ninguno. Veo que seguimos manteniendo los mismos a los que ya estamos acostumbrados. Creo que yo elegiría SD por allí. Y también para el despertador podemos elegir algún tono. Podrás introducir una contraseña para proteger tu información. De igual manera, configurar lo que es el tercer botón. Ya se los mostré. Y restaurar de fábrica. Perfecto. Al intentar conectar, lo primero que me ha dicho es que tengo que actualizarlo. Eso me encanta. Muy bien, quiero mostrarles esto. Estamos en la versión 1.9.68. Y vamos a actualizar a la V1.10.76. Muy bien, comencemos el procedimiento. Muy bien, ya lo he actualizado. Honestamente, no noto ninguna diferencia. Pero, bueno, ya está actualizado a la última versión. Muy bien, yo sé. Siempre me preguntan, brother, muéstranos las esferas. Y, bueno, veamos las que nos ofrece en esta ocasión. Muy bien, acá está. Tendrás tres para personalizar. Subir tu fotografía de galería. Nada más que la hora luce diferente y la posición. Si vamos hacia abajo, veamos. Contamos con algunas dinámicas, tal como pueden apreciar. Creo que ustedes ya conocen perfectamente la aplicación Wear Pro. Tiene muchísimas a escoger. Bueno, y si sigo por abajo, tenemos muchísimas más aún. Y, bueno, estuve buscando por allí. Encontré esta. Quería ver si traía atajos. Pero la verdad es que no. Bueno, ustedes saben que al tocar dos veces sobre su pantalla, llame el asistente de voz. Pero en lo que es acá, pues no contamos con atajos. Perfecto. Allí tenemos otra más. Lo que sí les puedo decir es que tendremos una cantidad increíble de esferas a escoger. Y algunas súper geniales. Perfecto. En caso de un mensaje, veamos cómo luciría. Perfecto. Observen. Contamos con ese banner. Bueno, dura unos segundos. Bien, vamos nuevamente. Perfecto. Ahí está. Básicamente lo que es, es que nos da el nombre de la persona. Si tocamos sobre la pantalla, nos mostrará la información. Observen esto de por acá. Si vamos a los mensajes, los que no hemos revisado, nos los marca con un punto rojo. Pero los que ya hemos visto no lo tienen. Y seguimos teniendo el mismo detalle, como ustedes muy bien saben, en Android, que los mensajes se cortan. Y en caso de una llamada, vibrará constantemente. Te dará el nombre de tu contacto. Únicamente si está agregado en la agenda del smartwatch a través de su aplicación. De lo contrario, te mostrará el número de teléfono. Te dará el tono que tú hayas predeterminado o ninguno. Eso dependerá de los settings que tú hayas hecho en la aplicación. Ahora, para contestar, deslizamos, podrás controlar el volumen y por último colgar. Si te estabas preguntando cómo luce directamente bajo los rayos del sol, es así. Creo que sí podrás revisar tu información. En la cámara se ve un poco más oscuro. En vivo y en directo al ojo se ve mejor. Aunque sí, si hubiese agradecido uno o dos tonos más de brillo. Es así como se vería en nuestra mano. Observen ustedes, vamos a cambiar esfera. La corona es sensible, así que creo que será necesario lo que es ese bloqueo que nos ofrece. Súper genial que pensaron en ello. Allí tenemos otra de promoción. La verdad, el reloj está lindísimo. Sin nada más que agregar, cuídense mucho y nos vemos en otro Tecnocapítulo. ¡Suscríbete al canal!